Bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro curso de PHP y MySQL. En esta ocasión vamos a ver cómo insertar datos en una tabla. Recuerden que estamos viendo cómo utilizar sentencias SQL antes de poder conectarlas a través de PHP y hacer sitios web dinámicos. Entonces vamos a conocer la sentencia insert. Insert es una secuencia... Insert es una sentencia SQL que nos permite insertar datos para crear una nueva fila en una tabla. Entonces esta es la estructura general de la sentencia insert. Vamos a escribir la palabra reservada insert into y después de un espacio vamos a escribir el nombre de la tabla el cual ya debíamos haber creado anteriormente. un espacio y entre paréntesis las columnas a las que le queremos insertar datos. No tienen que ser precisamente todas dependiendo de si hay columnas que se autorrellenan o que no necesitan un valor inmediato es que podemos elegirlas libremente. Después de eso vamos a darle un espacio y la palabra reservada values para que a continuación entre paréntesis podamos escribir los valores que queramos asignarles de acuerdo a la columna que especificamos anteriormente. Entonces vamos a ver cómo funciona esto en nuestro administrador de PHP. Aquí tengo yo mi phpMyAdmin en donde estábamos jugando la vez pasada para crear nuestra base de datos llamada eventos. Nosotros podemos... Ahorita vamos a ver que pues esta tabla tiene columnas tiene dos, tres, cuatro columnas y tiene índices un índice primario el cual es el ID si no me equivoco. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar un nuevo dato en esta tabla. Ahora vamos a hacerlo de dos formas diferentes. Una es a través digamos de la ayuda visual. Entonces vamos a utilizar nuestra aplicación de phpMyAdmin para poder insertar un nuevo dato. Vamos a darle insert y si se fijan este es bastante sencillo. Entonces ya nos aparece a modo de grupos digamos una nueva celda para poder insertar los datos. Entonces yo puedo ver aquí en la columna que dice ID, nombre, apellidos, fecha. Esta es otra fila que insertaríamos. Si necesitamos insertar más podemos ir aquí abajo y decirle que queremos insertar una nueva fila. Pero vamos a insertar datos. Tenemos aquí el tipo para recordarnos qué tipo de dato es el que tenemos que insertar en ese campo. Tenemos algunas funciones. Por ejemplo si quisiéramos obtener algún resultado como les decía ya preprocesado podemos elegir algunas funciones que nos permite SQL para tratar la información que nosotros insertemos dentro de nuestras celdas. Entonces aquí en null se va a activar una pequeña casilla si es que permitimos que ese campo sea vacío o no. Pero en este caso no lo hicimos. Entonces por último tenemos la columna de value en donde vamos a insertar los datos. Entonces recuerden ID es digamos nuestro campo índice por lo cual este se va a rellenar automáticamente. Después vamos a ir con el nombre. Nosotros podemos escribir un nombre. Marcos. Podemos escribir los apellidos. Rivas. Y podemos escribir una fecha. Entonces nosotros podemos seleccionar directamente aquí lo que hace bastante fácil administrar los datos. Vamos a insertar estos tres datos y vamos a darle clic en Go. Ahora nos envía una nueva pantalla en donde nosotros podemos ver el resultado tanto si fue exitoso o no y también la sentencia en SQL de las acciones que acabamos de hacer. Entonces al fin de cuentas aunque estamos utilizando una interfaz gráfica para poder insertar datos o modificar nuestras bases de datos al final eso se traslada en que en el código se ejecutan sentencias SQL para poder realizar esas acciones. Entonces aquí podemos ver voy a ver si puedo hacer esto más grande podemos ver que se insertó o bueno se ejecutó la sentencia insert into después invitados entre paréntesis como lo vimos el nombre de las columnas ID, nombre, apellidos, fecha values, es nulo, marco Rivas y una fecha que nosotros elegimos. Ahora si nos vamos aquí en Browse vamos a ver que nuestra tabla ya tiene datos entonces voy a hacer esto más grande podemos ver que tiene una sola fila nuestra tabla de invitados en este caso tenemos un ID el cual nosotros no llenamos porque esto se va a autopopular o autollenar automáticamente tenemos el nombre, los apellidos y la fecha que nosotros insertamos. Entonces esa es una forma en que podemos ingresar datos dentro de phpMyAdmin sin embargo también lo podemos hacer a través de sentencias SQL si nos vamos aquí a la sección de SQL vamos a ver que tenemos pues ya una interfaz un poco enfocada a código pero también nos va a ayudar bastante si es que somos principiantes de entender cómo construir nuestras sentencias entonces por ejemplo vamos a eliminar este código que hay aquí y aquí abajo hay algunas sentencias básicas vamos a seleccionar insert si nosotros le damos clic en insert ya me insertó la estructura la misma estructura que yo les mostré anteriormente el ID, nombre, apellidos, fecha ahora esto lo vamos a hacer y solamente reemplazar los valores o mi recomendación siempre va a ser que para poder practicar mucho más las sentencias SQL pues las escribamos manualmente entonces vamos a ponerle insert insert into hoy en día cualquier editor que te muestre ayuda de código te puede ayudar si es que olvidas algún parámetro entonces vamos a ponerle el nombre de la tabla el nombre de la tabla se llama invitados vamos a escoger entre paréntesis las columnas voy a escoger nombre apellidos, coma y fecha espacio, values y de nuevo entre paréntesis voy a colocar los valores entonces entre comillas simples voy a ponerle Juan, coma Pérez, coma y una fecha voy a ponerle no sé a lo mejor 28 del 12 del 2017 y listo es lo único que necesitamos ahora vamos a ir a la parte aquí inferior vamos a darle go voy a hacer esto más pequeño ok entonces ya me apareció el resultado de que una nueva fila ha sido insertada con el ID de 2 recuerden el ID aquí se implementa automáticamente regresamos a la pantalla de browse y ya vemos aquí de hecho aquí la fecha no me salió tal cual porque creo que el formato en el que la puse no era el adecuado mira si se fijan formato es año mes y día entonces vamos a crear una nueva sentencia SQL voy a borrar esto y de nuevo voy a escribir insert espacio into invitados entre paréntesis voy a escribir nombre apellidos y fecha espacio values y ahora sí voy a ponerle Tania López recuerden el formato era 2018 este 2018 el mes 01 y 16 vamos a ver si así me acepta la fecha vamos a darle go vamos a regresar a browse sigue sin mostrarme la fecha sigue sin mostrarme la fecha entonces eso quiere decir que fecha la estamos insertando no solamente con un formato erróneo sino que sin comillas entonces vamos a ir de nuevo a SQL y volvemos a insertar insert into voy a ponerle invitados values ah no siguen los paréntesis para las columnas nombre apellidos y fecha espacio values y vamos a ponerle Omar pozos y a ver vamos a intentar entre comillas decirle que es 2017 12 del 12 vamos a ir acá en el botón go vamos a regresar a browse entonces ya nos aceptó el tipo de data entonces creo que hay que tener cuidado bastante sobre todo en cómo empezamos a rellenar los datos en nuestra base de datos y en específico en nuestras tablas ¿por qué? porque ¿qué valores podemos obtener o podemos entrar? depende de si los ponemos entre comillas simples o no generalmente los valores numéricos tipo números o números flotantes etcétera se colocan sin comillas generalmente todos los demás campos que se colocan entre comillas de alguna forma para poder diferenciar pues que no son valores de tipo naturales como lo serían los números de esa forma no tendríamos problemas y algo importante es que cuando hacemos PHP también vamos a tener que hacer uso de eso porque en PHP obviamente no podemos hacer que el usuario escoja entre comillas simples o no sino que es nosotros quien tenemos que identificar de acuerdo al tipo de dato que va a ingresar el usuario si debe llevar comillas simples o no entonces esa es la forma bastante rápida de insertar datos dentro de una tabla de SQL espero les haya gustado este tutorial no duden en dejarme sus comentarios si ustedes pudieron hacer algunas pruebas que errores les salieron etcétera algunos comentarios suscríbanse al canal denle like al video si les gustó este tutorial y si no hay nada más nos vemos la próxima